Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y vicepresidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona, falleció la mañana de este día a los 82 años. Víctima de complicaciones cardíacas, Grondona estaba hospitalizado en el sanatorio Mitre de Buenos Aires para someterse a una intervención quirúrgica por un aneurisma en la arteria aorta. Grondona fue el mandamás del fútbol argentino durante 35 años, una de las figuras más polémicas en la historia del fútbol mundial. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.